Hola amigos y bienvenidos al lunes 28 de mayo del 2018. Esta es la semana 16 de mi transformación corporal a Brad Pitt. Pues sí compañeros, ya lo veis, semana 16, última semana, últimos 5 o 6 días, ¿no? Porque esto termina y la evolución pues llega a su fin. ¿Habremos llegado a nuestro objetivo? Si no, pues siempre pongo aquí el tema este de la condición física actual. Pero esta semana vamos a esperar un poquito porque me tengo que depilar y quiero que sea épico. No avancéis el vídeo, por favor, mantener ahí un poco la expectativa porque seguro que vale la pena. Bueno, bueno compañeros, no os pongáis nerviosos. Sé que todos los lunes lo primero que hago es mostrar el físico corporal, así que aquí lo tenéis. Nada, voy a hacer mis poses y pues aquí más o menos os hacéis una idea de cómo estoy con pelitos, eso sí, pero cómo me encuentro la última semana. Y ya lo habéis visto, así que ahora sí, vamos al gimnasio. Ya está compañeros, ya he salido, primer día de la semana cumplido, gimnasio, buenas sensaciones y con la satisfacción de haber hecho bien el trabajo. Ahora voy para casa, comeré y bueno, pues ya veremos esta tarde que nos espera. Venga, nos vemos. Welcome, ya estoy aquí sentado y voy a empezar a comer. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos arroz a la cubana. Fíjense, fíjense, dos huevos fritos con muy poquito aceite y debajo, sorpresa, sorpresa, eh. Tomate frito con un poquito de cebolla y arroz integral, para no perder la costumbre. Yo por mi parte voy a comer, voy a llenar el buche y nos vemos. Chao. Hola amigos y bienvenidos al martes. Martes de running, martes de cardio, pero bueno, son las 9 y 30 y tengo que hacer unas gestiones. Esta mañana tengo que ir a comprar unas cosas y bueno, para tener energía para todo el día, porque hoy me espero un día bastante cañero, voy a tomarme mi cacharreta, que aquí la tenemos, una cacharreta muy, muy importante para mí, para comenzar el día. No todos los días tomo la cacharreta, pero sí bastante, porque me llena y me da mogollón de energía. Así que a eso voy, a comerme el día. Nos vemos. Pues hemos venido aquí a una zona donde está lleno de empresas chinas y vamos a hacer unas compras a tipo bazares, pero esto es al por mayor, es brutal y es todo chino, todo chino y nada, vamos a ver qué compramos. Y aquí ando por los pasillos, es súper grande y bueno, os voy a enseñar un poquito las cosas que hay, pero son muchas, muchas. Y esta es la compra que he hecho, bueno, son dos bolsitas con cosas varias para celebrar un cumpleaños y bueno, pues aquí sale más barato, ¿no? Ya se sabe, en los chinos, bazares chinos, a mitad y precio. Muchos de vosotros me preguntáis que cómo grabo, cómo edito, qué hago, pues es súper sencillo, ¿no? Este es el ordenador que uso, el MSI, que acabo de aumentar, digamos, su memoria RAM a 16 GB y le he puesto un disco duro SSD interno de 512 GB, ahora va como el tiro. Edito con el Magix Deluxe Premium, que me lo compré hace poco, por 80 euros estaba de oferta y viene con mogollón de complementos, o sea que es un programa súper fácil de editar y bueno, estoy encantado con él. La voz en off la hago con el Blue Snowball, aquí lo tenemos y así es como lo hago, simplemente, bueno, vamos a ver cómo lo hago y os hacéis una idea. Y con un destornillador o la herramienta necesaria empezamos a quitarle los tornillos uno a uno y dejarlos bien, bien organizados u ordenados porque... Como acabáis de ver, tal como se reproduce el vídeo en el editor, yo voy narrando, hago la voz en off, pero sin guion ni nada, simplemente, pues bueno, lo que se me va ocurriendo voy diciendo y así con todos los vídeos que tengo, no creáis que esto es una excepción, es así, tal, ahí, que sale del corazón, mi voz en off es así, sin pensar, como soy yo. Ahora a comer y después el running. Estamos sentados, one day more, y que tenemos, tres cosas, oye, es un triplato, ¿no? Eh, bueno, es un único plato, solo que hay tri ingredienti. Tenemos el arroz con quinoa y todo eso que está muy rico, integral, tenemos un huevito revuelto, rico, rico, y tenemos uno y dos filetitos de ternera, porque yo lo valgo. Y de postre, taroncha, taroncha en valenciano, naranja, orange, como lo llaméis cada uno en su sitio. La cosa que me lo voy a comer porque tengo hambre y me apetece, y he de coger energía para el running. Chao. Hola amigos, ya estoy en marcha, y nada, pues no lo he dicho porque es un secreto, no se lo digues a nadie, este domingo salí a correr, dice como 10 kilómetros, pero bueno, eso aparte, hoy voy a correr otro ratito, no voy a castigarme mucho creo, no lo sé, igual luego me da la bola y voy a tope, pero bueno, inicialmente no quiero castigarme mucho porque este jueves quiero hacer los 5K en menos de 20 minutos, así que quiero estar relativamente fresco, así que eso, venga, acompáñarme en este entrenamiento, ¡vamos! y ya está, paramos, pero no, ¡ah! y os cuento, a ver cómo ha ido el resumen, lo dejo por aquí arriba, en la carrera guava, bastantes kilómetros y al final apretando de menos a más, como ha de serla, ¡ah! ¡Chao! Hola amigos y bienvenidos al miércoles, miércoles de gym, miércoles de yerracos, voy para adentro y voy en coche, madre mía, es que ya no me pega, siempre iba andando, ¿no? había cogido una buena costumbre y va, y hoy pum, que en la última semana, en coche, madre mía, es que no soy un buen ejemplo a seguir, bueno, vamos a ver si nos quitamos un poquito, en mal comienzo de día y le damos caña ahí a las maquinetas, venga, ¡vamos! Ya he salido, ya he completado el día, le he metido mucha, mucha caña y ahí he dejado mis fragmentos, como siempre que grabo, porque sé que os gusta ahí verme ahí sufriendo, pero nada, súper buenas sensaciones, así que yo por mi parte, día concluido en lo que es de deporte, ahora me voy a recoger una cosa que voy a comprar de segunda mano, son unas herramientas medio viejas que quiero restaurar para un vídeo y nada, pues si me acompañáis os las enseño. Y ya estamos aquí en la mesa sentados, hoy tenemos dos cosas, pero antes os voy a enseñar lo que he comprado de segunda mano, aquí lo tenemos, Figaro me lo está cuidando, tenemos objeto número uno, un martillo que está hiper mega ultra viejito y tengo que restaurarlo, y objeto número dos, esto ya es de cuando los cromañones, es un tornillo de banco, bueno, parecido, es como un tornillo para apretar cosas también, tengo que restaurarlo, creo que quedará un vídeo bastante chulo. Y ahora os voy a enseñar lo que tengo aquí en el plato, tengo el brócoli, que tengo bastante brócoli, la verdad es que hoy tengo más brócoli que otra cosa, y esto es, me han pillado, parece que es lomo, ¿verdad? ¿No? ¿Solomillo? ¿Carne? ¿No es carne? ¿Qué es? Pechuga de pavo. Ostras, pechuga de pavo, es que yo lo veo en el plato y no sé ni lo que es, pechuga de pavo, me lo voy a comer, así que nos vemos, chao. Hola amigos y bienvenidos a los jueves, jueves de cardio, jueves de running, jueves de 5K sub 20 minutos. Ahora voy a calentar muy muy suave hasta las pistas y nos vemos ahí. Ya está, ya ha llegado, así que voy a apagar la entrada y nos vemos dentro. A ver, venga, a desearme suerte, tengo que conseguirlo, ¿eh? Ya hemos llegado a las pistas y bueno, tengo aquí a mi izquierda del todo, está Pedro, que va a ser mi liebre, y aquí tenemos a Andrea, que es nuestra entrenadora, que más o menos nos ha dado los consejos o, digamos, el camino a seguir. Vamos a hacer ahora unos progresivos para subir de pulsaciones y nada, básicamente eso y... ¿Cómo lo veis? Vamos a intentarlo, yo creo que puede salir. Yo creo... No quedará por el intento. Yo creo que sí. Parte hace una tarde estupenda y... Sí, sí, además tenemos aquí la entrenadora que siempre... O sea, Andrea de Terra y Mar, que será una futura campeona. Que no nos gane. Bueno, nosotros a lo nuestro. Vale, ya estamos en la salida, preparados, listos, ya. Y empieza. Primer kilómetro, 4,07. Kilómetro 2, 4,15. Kilómetro 3,4,0,3. Kilómetro 4,4,0,3. Bueno, Manolo, eh. Ya. Sí. Último kilómetro. A 3,49, creo. Compañeros, tengo que deciros que, bueno, no se ha logrado el objetivo por muy, muy poquito. Dejo aquí, bueno, los datos de la carrera. 4,03 el kilómetro. Se podía haber ajustado más, posiblemente. Pero bueno, lo he dado todo, no podemos culpar a nada porque, bueno, era lo que podía. La última vez que corrí esta distancia, salió 4,17. Así que lo he bajado mucho. Por lo tanto, nos volveremos a ver las caras. Y ahí sí que lo lograremos. Bueno, voy a estirar un poquito y luego seguimos hablando. Pues nada, compañeros. Nos vamos con un pequeño sabor agridulce. Después de esto, agridulce porque no se ha conseguido. Pero bueno, eso es la parte cruel y dura del deporte. Que a lo mejor el objetivo no se alcanza. Pero eso no quiere decir que no es alcanzable. Sino que en esta ocasión no se ha podido hacer. Pero en futuras ocasiones, ¿verdad, Pedro? Por supuesto, ha faltado muy poco. Y esto es una revancha que nos tenemos que tomar dentro de 3 o 4 semanas. O cuando diga Manolo, iremos ahí a tope a conseguir el objetivo. Ya pronto. Y bueno, Andrea. ¡Dale like y suscríbete al canal! ¡Venga, nos vemos! ¡Chao! Ya en casa, relajado. Ya he digerido un poquito ahí ese saborcito. Bueno, ya sabéis, satisfecho al 100%. Os lo puedo asegurar. Estoy súper, súper contento de mis resultados porque he progresado muchísimo. De hecho, voy a seguir progresando. Vamos, esto no se va a quedar aquí. Aquí estamos hablando con el futuro campeón de España de atletismo. Ahora voy a comer. ¿Y qué tengo para recuperar estas fuerzas que he sacado de mi físico corporal? Patatitas, gajo al horno con especias súper ricas, 3 filetitos de lomo y bimi. Bueno, yo creo que para una cena está muy bien, ¿no? ¿Qué íbamos a pedir? Ah, mira, y de postre una naranja. Es que estoy enganchado a las naranjas. No sé, es algo como vicio. Esto es vicio ya. ¡Salud! Hola, amigos, y bienvenidos al viernes. Viernes de gym. Viernes de Yerracos. Que me da pena, me da pena porque esto se acaba, ¿no? Bueno, no se acaba. Esto voy a seguirlo. Lo que pasa es que, bueno, iré subiendo ya no la serie, pero sí, pues, cosas varias. Pero, bueno, el tema este de la vida sana, el fitness y, bueno, el ponerse más fuerte que el vinagre, esto va a seguir, ya veréis. Bueno, yo voy al gimnasio y que es lo que me toca. Venga. Ya está, compañeros, ya he salido. Así que se acabó el gimnasio, se acabó los Yerracos y ya habéis visto buenas sensaciones. Siempre al máximo, siempre dándolo todo. Ahora voy a casa y me voy a depilar. Me voy a quitar aquí el pecho lobo este que tengo. Madre mía, que me da ya una calor. Es que en verano es como ir con un abrigo de pelo. Bueno, vamos para allá. Me lo voy a hacer a la máquina, así que no me vais a ver sufrir. Bueno, ya aquí estoy, compañero, con mi maquinita y así de sencillo y así de fácil. Como si estuviéramos esquilando ovejas, pero con todo el cuerpo. Y aquí tenemos las piernas, para que veáis que cambian, ¿eh? De una pierna depilada a una pierna no depilada. Se ve mucho mejor, bueno, esta, ¿verdad? O más musculosa. Bueno, vamos a seguir con el proceso. Ya le hemos echado las piernas, queda la pechera. Vamos a allá. Bueno, aquí ya le da un poquito. Y esto es lo que va a marcar la diferencia entre el super cachas y el mega cachas. ¡Uh! ¿Cómo sale? ¡Uh! Está nevando. Compañeros, ya me he depilado. Ya estoy, vamos, ya estoy como Brad Pitt, al menos en lo que es de pelos. Y bueno, este es mi aspecto físico después de estas 16 semanas. Yo creo que bastante bien. Bueno, voy a hacer los perfiles que siempre hago. Como se puede ver, he aumentado mi masa muscular, tanto en hombros, como en pectorales, como en brazos y en piernas también. Y bueno, el abdomen, pues muy bien. La gente me pregunta si me han salido estrías. Y no, inicialmente no me han salido estrías. Lo que sí que, bueno, podemos ver que aún hay un poco de grasa, pues bueno, aquí en la zona de la cintura. Pero bueno, todo esto se irá bajando. De hecho, en 16 semanas he hecho un gran avance y yo creo que unas cuantas semanas más y esto ya quedará totalmente pegado. Por lo tanto, nada, vamos a ver cómo ha ido la semana, el resumen semanal y nada, para que veáis que, bueno, más o menos he aumentado, digamos, que tengo un físico para un tío de 40 años bastante aceptable. Así que venga, a ver qué tal. Llegó el momento de decir el resumen semanal, el resumen básicamente de todo lo que llevo hecho estas 16 semanas. Pero antes os enseño la frase de la semana. De nuevo, G de Di Fabio sale la frase porque es que me ha gustado para este último capítulo de mi transformación. Yo pude, tú puedes. Nada, simplemente yo he podido, he podido llegar hasta donde he llegado. He logrado mi objetivo, si no, bueno, cada uno tendrá su opinión. Para mí sí que lo he logrado. Evidentemente, estar tan, tan definido como Brad Pitt era casi un imposible, pero la mejoría ha sido tan, tan grande que para mí ya es una victoria. Y el, bueno, el haberlo conseguido, creo que a vosotros os puede servir para motivación y decir, bueno, pues si el señor llega, ha podido bajar tanto de peso, ha podido definir, vamos a decir que ha podido definir. Pues claro, yo también. Así que poneros las pilas, poneros a trabajar, a darle duro y vuestro cuerpo os seguirá. Os lo digo de verdad, vuestro cuerpo os seguirá. Simplemente tenéis que echarle un par de narices y todos los días duro ahí. Si hacéis cardio, hacéis gym, si en vez del gym lo hacéis en casa, me da igual. Lo importante es moverte. Y si tú te mueves, lo he dicho, el cuerpo te sigue. Y también quiero agradecer a todos vosotros los que habéis puesto frases súper buenas durante todas estas semanas. Pero, bueno, el día cartel es muy pequeñito, tenía que elegir una, algunas tenían demasiadas vocales A si no me llegaban las letras. Y, bueno, no he podido ponerlas todas. Pero estoy pensando hacer una especie de vídeo recopilatorio de todas vuestras frases motivacionales. Son buenísimas. Y, bueno, no sé, hacer algo con vosotros, nombraros, porque os agradezco que todas las semanas me hayáis apoyado. Porque todas las frases me motivaban. Solo que, solo sacaba una. Pero, pero de verdad, sois súper grandes. Sois, sois lo mejor. Me habéis dado mucha fuerza. Eso es indiscutible. Ahora os voy a decir el resumen semanal a día de hoy. Últimos 7 días. 3 carreras, total 35,1 kilómetros. Recordemos, el domingo, el martes y la de el reto, ¿no? De bajar de 20 minutos. Frecuencia cardíaca media en reposo, 54 pulsaciones. Pasos diarios de media, 12.071. Súper bien. Pisos subidos, 5. Ahí no puedo decir lo mismo. Calorías de media, quemadas, 2.802. Y el sueño, 8 horas, 10 minutos. La verdad es que, más o menos, lo clavo. Quería decir el tema del reto, bueno, que ya lo he dicho, pero quiero recordar, o quiero recordaros, que voy a conseguirlo. Voy a, voy a lograr bajar de esos 20 minutos. Y no creo que tarde mucho en hacerlo, porque estoy a un pelo. Y creo que, preparándome un poquito más, puedo conseguirlo casi, casi seguro, a la siguiente intentona. Ya estuve hablando con Pedro, bueno, mi liebre, ya lo conocéis. Y en dos, tres semanitas, cuatro o más, estamos de nuevo en las pistas, dándole caña y consiguiéndolo. ¿Lo subiré? Por supuesto que sí que lo subiré. ¿Estaréis vosotros para verlo? Claro que sí. Yo sé que estaréis porque, porque tenéis que verlo. Tenéis que conseguir verme volar en la pista de atletismo. Muchas gracias y la semana que viene, esto no acaba, es una especie como de un alto en el camino, se acaba un ciclo. Pero la semana que viene voy a hacer un vídeo resumen de estas 16 semanas junto al anterior reto que hice y cuando pesaba 95 kilos. Y ahora peso 74, 21 kilos menos, para que veáis que si yo puedo, tú puedes. Dejarme un gran like y nos vemos la semana que viene aquí en el canal de Llega Vídeo. Suscribiros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.